Rampa pampa, rampa pampa, rampa pampa Muñeca, ya me contaron de que tu sigues inquieta Y que no aguanta un perreo sin mi Ella se me acerca y me dice si yo quiero lo que tiene ahí Ella se pasa jugueteando y moviendo todo lo que es para mi Ella se me acerca y me dice si yo quiero lo que tiene ahí Ella se pasa jugueteando y moviendo todo lo que es para mi Solo quiere que la lleve A la luna de vez en cuando Y que en la disco lo hagamos bailando Ella no quiere que la cele Solo quiere que la lleve A la luna de vez en cuando Y que en la disco lo hagamos bailando Pequeño Juan, bebé Yo soy el que le pone selló a su pasaporte El que hace que la cama brinque como un resurre El que le ejercita y la deja cansada El que se hace loco y no la cela por nadie le gusta Por eso me busca Porque soy su dueño Yo soy el que le quita el sueño El que la pone en su lugar tranquilito Bien caliente como Hanapel Ella no quiere que la cele No quiere que la cele Solo quiere que la lleve Solo quiere que la lleve A la luna de vez en cuando Y que en la disco lo hagamos bailando Ella no quiere que la cele Solo quiere que la lleve A la luna de vez en cuando Y que en la disco lo hagamos bailando Esa saltería tuya nunca se te quita Títera me gusta ver como tú te dejitas La historia continúa Ella te sabe el proceso Antes que te vayas siempre yo te bajo el queso Tu baño en la grima de bellaquera Esa es la costumbre desde que estaba en la escuela A los chamaquitos los tenías enchulados Pero a ti te gustaba que bregaras por el lado Guau guau muñeca Ya me contaron de que tú sigues inquieta Y que no aguanta un perreo sin mi Ella se me acerca y me dice Si yo quiero ser lo que tenía a mi Ella se pasa coqueteando Y moviendo todo lo que es pa' mi Ella se me acerca y me dice Si yo quiero ser lo que tenía a mi Ella se pasa coqueteando Y moviendo todo lo que es pa' mi Ella no quiere que la cele No quiere que la cele Solo quiere que la lleve Y quiere que la lleve A las veces cuando en la disco Lo hagamos bailando Golpe a golpe Gestalina es muy cierto Somos como aguas en el desierto Puerto Rico con Colombia Esto es una bomba Que hace que la compa se esconda Alexander, DJ, D-D-DJ, junto a Will White, Palma Production, baby, pa' que bailen, eh. Dirirarara, dirirarara, diririrarara, diririrarara, hielo, hay pauta. Tu sabes que si, hay Selena en los sobresalientes, con golpe a golpe, dando duro, jajaja, no te sorprendas. Aaah, ah, ah.